Seguimos aquí en Mix Económico y bueno, vamos a recorrer un poquito la historia de Cadiel, que es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, que está cumpliendo 20 años y bueno, por eso lo tenemos como invitado esta noche a José Tamborenea, que es el presidente de Cadiel. Buenas noches, José, ¿cómo le va? Laura Ojeda y toda la audiencia de Mix Económica los saludan. Buenas noches, Laura, un placer de dialogar con ustedes, muchas gracias. Bueno, 20 años, 20 años en la Argentina no es poco para nada, ¿no? Han pasado muchas cosas. Momentos buenos seguramente y momentos malos. A ver, vamos primero a preguntar y a saber qué momento está transitando hoy las industrias que reúne la Cámara del sector de electrónica, vendría a ser, ¿no? Claro, electrónica, electromecánicas y luminotécnicas, por eso, digamos, son 20 años jóvenes y los miramos con retrospectiva, porque las cámaras que fundaron Cadiel, o sea, Cadie, Cadiel y Katia, tenían cerca de 60 años, o sea, tienen más de 80 años de historia, pero 20 como Cadiel, que es cuando se fusionaron para tener más fuerza con estas actividades cruzadas, digamos. Sí, y bueno, ¿y en este momento? Sí, para hacerte ahí un pantallazo, bueno, en este momento es medio especial, porque la economía está muy parada, con este ajuste de la macroeconomía, los sectores nuestros están bastante quietos, y como decías, bueno, electrónica tiene que ver algo con electrónica de consumo, eso está muy parado, muy quieto, hay muchísimo stock, de parte de las empresas, y bueno, con una economía que, por arreglar la macro que hacía falta, está en marcha atrás, digamos, prácticamente, más que freno de mano, porque el consumo se cayó, digamos, de una forma activa. La parte de iluminación, tenemos, si querés, dos sectores, porque el sector todavía, de alumbrado público, todo eso también, muy parado, porque esto de que no hay dinero, no hay dinero para nadie, pero también, por otro lado, al no dejar el acuerdo, digamos, al no haber un nuevo presupuesto, nadie sabe dónde está parado, nadie sabe con qué recursos va a contar, y eso hace que los proyectos se paren, como se dicen. Y después, en lo que hace energía, para el tema de iluminación también, la gente dice, bueno, ¿cómo puedo ahorrar energía? Bueno, comprándome la lamparita, si querés, optimizando la tecnología, pero también cuesta, porque no hay recurso. Entonces, la gente hoy, la prioridad es comer, llegar al trabajo, que no me corten la energía, que no me corten el gas, la luz, porque, o el agua, todas esas cosas que son esenciales, que si no, después es un altísimo costo reinstalarla, después de los cortes, porque trae extra costos que a la familia le cuestan, y bueno, es como que se hace foco en las necesidades más importantes, más relevantes, ¿no? Y bueno, y eso es el camino que estamos transitando. Las obras grandes también de energía, en la cual nuestra cámara es importante, que están, ya sea la generación, el transporte o la distribución de la energía, bueno, también está en ese impasse de que no hay obras, y todavía no se sabe la tarifa, y todavía entonces las empresas no lanzan estas grandes obras, y está todo como en un stand-by, digamos. Ahora, usted dice, está todo en un stand-by, pero las perspectivas deberían ser positivas, ¿no? O sea, sí, positivas, porque si uno piensa que, bueno, que en algún momento, ahora quedó en stand-by la actualización tarifaria que se iba a poner en, por ejemplo, en gas, ¿no? a principio de mayo, pero bueno, si se empieza a actualizar tarifas, se supone que va a haber inversiones, que va a haber un desarrollo del sector que con tarifa parada estaba medio estancado, ¿no? Claro, bueno, correctamente. Hoy nosotros tenemos medido una caída de cerca del 20%. Eso es una caída muy grande. Más allá de ese 20%, hoy ha impactado la mano de obra en un 2%. O sea, cayó el empleo un 2% en nuestro sector y un 20% en la actividad. Lo que hay que ver ahora es cuándo empieza la recuperación. Si la recuperación empieza el mes próximo, bueno, uno puede mantener el empleo y acompañar o ir saliendo de esta, que no se sabe si es recorta, si es, digamos, una vez con una pendiente que no es muy pronunciada, etc. Entonces eso va a depender de cómo se mueva la economía, qué nivel de exportaciones tengamos, qué nivel de competitividad recuperamos, qué nivel de inversiones van a bajar. Al principio siempre bajan inversiones financieras, después vienen las inversiones reales. Qué pasa con la aprobación de la ley de bases, qué pasa con el pacto también de mayo. Todas estas cosas van a dinamizar o parar un poquito, o mejor, realentizar el proceso de recuperación. Y es lo que todos estamos esperando. O sea, que cuanto menor impacto tengan en el empleo, más fácil nos vamos a recuperar. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación compleja de que si esto se extiende dos meses más, el trabajo lamentablemente es una variable de ajuste. Porque uno no puede, digamos, decir, bueno, no, tengo 15.000 metros, dejo 5.000. No es fácil, digamos, tenés que romper contratos, tenés que salir de infraestructura. No, no, eso no es sencillo. Por eso la variable de ajuste, costos variables, la que más te aporta, lamentablemente, es el empleo. Es la que las pymes justamente no quieren tomar, porque cuesta mucho tiempo hacer que una persona aprenda sus tareas, se capacite, progrese de acuerdo a la expectativa o al plan de proyecto que tiene una compañía para que en pocos meses vos lo tengas que dejar ir porque no lo podés retener. Entonces, eso es crítico para nosotros. Tratamos de retener el empleo y eso se notó. Se cayó 20% del mercado en estos cuatro meses, casi 5, y nosotros mantuvimos casi todos los empleados. Ahora, si en los próximos dos meses no hay recuperación y las cosas se pueden complicar. Claro. José, estamos en línea con José Tamborenea, que es el presidente de Cadiel. José, quería preguntarle a ustedes, tienen un sector que, como bien me explicaba antes, exporta, ¿no? Exporta a más de 60 países. ¿Qué exportamos nosotros? Es con, digamos, son productos de valor agregado ya, no es un producto de, digamos, de insumo primario, ¿no? ¿Qué exportamos? Correcto. Correcto. Bueno, exportamos, para que te hagas una idea, un valor de una tonelada de soja, para que más o menos te haga una idea, son 400 dólares. Y nosotros exportamos por valor de 10.000 dólares la tonelada, aproximadamente. Entre 8 y 10.000 dólares la tonelada. O sea, es muy significativo el agregado de valor, como vos lo mencionás. Y, bueno, exportamos conductores, exportamos transformadores, exportamos seccionadores, exportamos válvulas, algo de electrónica aplicada, luminarias y otras cosas de distintas características también. También exportamos elementos de baja tensión, como fichas, conectores, disultores, una serie de equipos electroelectrónicos que son de valor agregado. También exportamos servicios. La Cámara tiene empresas de servicios satelitales que exportan a Naciones Unidas para todo el tema de vacunación en África subsahariana, una empresa más del sur, para darles un ejemplo. Tenemos servicios satelitales, los antiguos satélites que ha lanzado esta empresa de Mar del Plata, que es una u otra del clúster que tenemos también. La verdad, la cantidad de productos y servicios que tiene la Cámara es interesante. Y llegamos a mercado, por supuesto, con un peso en América Latina más grande que en otros lugares, por un tema de cercanía, costos logísticos, etc. Pero, bueno, cuesta mucho mantener la competitividad, que es lo que tiene que recuperar el país. Una carga impositiva muy alta sobre los productos y unos costos logísticos muy altos, pero por lejos el doble del resto del mundo. Entonces eso inhibe, digamos, poder conquistar mercados y es lo que hay que trabajar junto con las autoridades, ¿no? Para lograr ser competitivos. Nosotros decimos siempre, somos muy productivos, pero competitivo nos hace el Estado, nos hace la gestión de gobierno. Y la carga impositiva nuestra hoy está cercana al 60% con esto del impuesto país, entonces es muy difícil competir con el exterior. Y sus costos logísticos nosotros pagamos el doble de toneladas transportadas o kilómetros de recorrido. Tenemos cuartos caros, muy complejos para salir del país con producción. José, ¿y hay charlas con esta gestión de gobierno para justamente enfocarse en darle solución a los problemas que usted presenta? Charlas tenemos, hemos tenido encuentros. El tema es dónde poner el foco, porque por ahora hay mucho foco en resolver la macroeconomía, en aprobar las leyes, o el DNU, en el Pacto de Mayo, en los temas de seguridad. Y todavía falta mucho, o sea, hay mucho de macro y casi nada de micro. Falta mucho trabajar en la micro. O sea, y es más, yo creo que entramos en el momento de que el Estado tiene que poner, en la gestión de gobierno, el foco en la micro, para esto que te comentaba. Porque hay que recuperar rápido el empleo, para poder salir rápido. Porque es muy fácil decidir y es muy difícil contratar. José, y en ese sentido, la modificación, la reforma laboral, ¿le facilita a las pymes la contratación de mano de obra? Yo creo que de estar al futuro, sí, en un régimen más simplificado, un poco más armónico con nuestra realidad, más allornado, las nuevas realidades, va a ayudar a tomar nuevo empleo. Lo que pasa es que hoy estamos pensando en cómo nos despedimos más que en cómo tomamos. Por eso digo hay que ponerle foco a la micro. Hay que ponerle foco a la micro porque si la micro se empieza a dinamizar y se empieza a mover, nosotros vamos a poder ver esta salida de corta o como que sea un poco más apaisada, pero una salida. Y cuando el industrial ve que tiene potencial que puede salir y que las cosas empiezan a dar, empieza a invertir, empieza a ponerle mucha energía y hace que las cosas pasen. Cuando vos no ves el piso, hoy nosotros no estamos viendo el piso, hoy seguimos cayendo, ese es el problema de hoy. Bueno, a pesar, mes a mes, a pesar de decir, bueno, la inflación bajó y está espectacular porque es lo que todos necesitamos, el tipo de cambio está bastante quieto, un poco anclado, pero bueno, o sea, esas cosas, si se empieza a ordenar la macro, bueno, nosotros necesitamos ahora que la micro empiece a producir de verdad. Porque ahora las pymes entramos en el caminar por la cornista. Claro. José, bueno, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, este pantallazo que nos ha hecho por el sector y esperemos que a fin de año puedan decir que, bueno, que algo empezó a mejorar, ¿no? Ojalá, es nuestro deseo, nuestro deseo que al país le vaya bien, que a nuestra gente le vaya bien, nuestra Cámara tiene 75.000 empleados, digamos, que abarca o consolida con las 400 socios que tiene nuestra Cámara. O sea, representamos más de 2.000 en el mercado, por eso la Masta es grande y la salud, el bienestar de la población es nuestro propio bienestar, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que al país le vaya bien. Necesitamos que haya empleo pymes, que haya mucho trabajo, que ese trabajo sea de calidad, que lo podamos exportar y estamos dispuestos a trabajar todo a todo con quien le toque gestionar el gobierno para que esto suceda. Y vamos a poner toda la energía de nuestro lado para que eso salga bien. De eso no tenemos duda. Perfecto. José Tamborenea, presidente de Cadiel, aquí en Mix Económico, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Hasta luego.